Mirarte, yo no sé si tú me quieres, por eso no me debo hablarte María mueve la cintura, María cuando estás bailando Tus pelos sin querer me toma, María cuando estás bailando Pero María, querida la gente querida, si te dan bailando querida Querida la gente querida, si te dan bailando querida Vamos a ver, compadre, vamos a ver, que le pone el gato el gato a ver Zumba, 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 escóta la animada que yo cantaré Zumba, 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 escóta la animada que yo cantaré Zumba, 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 escóta la animada que yo cantaré Zumba, 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 escóta la animada que yo cantaré Zumba, zumba, toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Ánimo gente, gracias, continuamos Lo invitamos a aprovechar la música, es la última hora que nos queda Vámonos con palillos y nos dice Ahorita llegamos al manicero, al manicero Música 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 Quiero decirte las noches sin vacilación Que yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta más, me enloquece y no puedo ya contar Música 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 Música